Hola chicos, sean bienvenidos a GOR México Todos los países apoyan a México ante una posible guerra con Ecuador Esto luego que el gobierno de Ecuador invadió la embajada de México en la ciudad de Quito El asalto a la embajada de México en Quito ocurrió horas después de que el gobierno de López Obrador informara que le había concedido asilo político a Jorge Glass El derecho de asilo es sagrado y estamos actuando en congruencia plena con las convenciones internacionales escribió el canciller Alicia Barsena en la red social otorgando asilo a Jorge Glass Confió que el gobierno de Ecuador disponga del salvoconducto cuanto antes Sin embargo, el gobierno del presidente Daniel Novoa rechazó entregar el salvoconducto para que el expresidente pudiera viajar a México y horas después se produjo el incidente en la sede diplomática en Quito En declaraciones a la prensa, horas después de lo ocurrido La canciller ecuatoriana Gabriela, por parte de los gobiernos de la región y organizaciones internacionales Dijo Varios mandatarios expresaron que se trata de una violación de los instrumentos internacionales que regulan las relaciones diplomáticas y el derecho al asilo Xiomara Castro de Zelaya, presidenta de Honduras escribió en su cuenta que el asalto a la Embajada de México con el objetivo de secuestrar a Glass constituye un acto intolerable para la comunidad internacional dado que ignora el histórico y fundamental derecho al asilo El ex presidente ecuatoriano Rafael Correa afirmó que Lo que ha hecho el gobierno de Novoa no tiene precedentes en la historia latinoamericana Ni en las peores dictaduras se ha violado la Embajada de un país No vivimos un estado de derecho, sino un estado de barbarie con un improvisado que confunde la patria con una de sus haciendas bananeras Añadió También responsabilizó a Daniel Novoa de la Seguridad e Integridad Física y Psicológica de Glass La ex candidata presidencial afín a Correa Luisa González pidió la renuncia de Novoa por los hechos y la bancada de su partido La más numerosa de la asamblea, por cierto Se declaró en oposición al gobierno El alcalde de Quito, Pavel Muñoz, calificó lo sucedido como inaceptable y una vergüenza mundial por el gobierno de Ecuador Asegura que defiende la soberanía nacional sin permitir que nadie intervenga en los asuntos internos del país Ante estos hechos, los países que defendieron a México como lo fueron Colombia, Perú, Cuba, Bolivia, Uruguay, Chile, Guatemala, Venezuela, Honduras, Argentina y Brasil ¿Ustedes qué opinan de estos hechos? Dejen sus comentarios y recuerden suscribirse aquí en Gol México ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!